Bien amigos, pues continuamos con otro dibujo más, ahora es una versión normal Voy a hacer a Inosuke de Kimipsu no Yaiba, sí, ese mero, el protagonista No, no el protagonista, sino el coprotagonista, se puede decir, el de cabeza de jabalí Vamos a hacer el cabeza de jabalí en esta hoja de reuso A todos mis amigos y al chavo que me lo pidió, al amigo que me lo pidió Porque dice, vamos a ver qué tal eres dibujando a Inosuke Y bueno, vamos a ver qué tal soy, vamos a ver Y vamos a dibujar a Inosuke en esta hoja de reuso Vamos a ver qué tal me soy, amigos A ver Ok, el mero bien ¡Gracias! 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 así queda para nuestro amiguito, el que me lo pidió, ahí está, Inosuke, que me puso no ya hay más, perfecto. Denle muchos likes, yes.